Mmm, es plantado, DJ Jonathan Como tú, como tú, como tú, vaya otra compañera Como tú, como tú, como tú, vaya otra compañera Me ha dado una vida nueva, llena de buenos momentos Nunca imaginé cómo era, tener buena compañía Como tú, como tú, como tú, vaya otra compañera Como tú, como tú, como tú, vaya otra compañera Te ríes con gran soltura, estando entre los amigos Pero tienes la ternura, que nunca había conocido Como tú, como tú, como tú, como tú 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 No hay otra compañera Tener buena compañera Es tener prenda valiosa Más ahora en estos tiempos Que se ha puesto Se alargó Zumbia Esta fiel la buena Amigos, estos son los socios del ritmo Saludos a Guadalajara, a Monterrey Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré un nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar Y no puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esta herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Pepepe, felicidad Es lo que siento hoy Pepepe, felicidad No me verán llorar Pepepe, felicidad Es lo que siento hoy Pepepe, felicidad Con flores en el altar Con flores en el altar Mija Y como la ves tu lulo de anoche Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Ya vuelve está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz con la píldora de amor La niña está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopas de caracol Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopas de caracol Ni tampoco raíz de china Solo píldora de amor Ni tampoco raíz de china Solo píldora de amor Ahí la píldora Píldora de amor, ahí la píldora Que viene lo mejor, ahí la píldora Píldora de amor, ahí la píldora Que viene lo mejor Soy un viejito pero me siento cada día más animado Porque con el diagra siempre mantengo El espíritu parado, el espíritu parado, el espíritu parado Yo me siento alegre y contento Porque como víctora de amor Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Tiene que ser bailao, tiene que ser melao Si me pones el bocado en la boquita O me dejas que te cante con mi tanga O si acaso si te estangulo en la vista Al mirarme un bonita mini falda Tiene que ser bailao, tiene que ser melao Tiene que ser bailao, tiene que ser melao El espíritu parado, tiene que ser bailao, tiene que ser bailao Y en el espíritu parado, hay BJ Jonathan Dale, 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 lento, lento, lento Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Tiene que ser baila, tiene que ser melao Tiene que ser baila, tiene que ser melao Ahora baila y quítate la ropa 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 Siendo el muñeco enfermito Está muy triste, no quiere levantarse Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha De pequeño tenía un muñeco Y todos en el pueblo quería conocerlo Con el tiempo llegó a ser famoso Y había pleitos por querer tenerlo Porque el problema tenía con las chicas Porque ella decía que era muy bonito Pero yo siempre les vería Y quítate con ternura Y quítate la ropa Me lo acaricia en la mañana Es así que lo enamora Con amor me lo acaricia Y quítate con ternura Y quítate con ternura Y quítate con ternura Ahora baila y quítate con ternura Y quítate con ternura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Yo así te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Música 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 Música